Con todos ustedes, en español por favor que no me entero, ajustes al comportamiento de las criaturas, como vosotros, de las mazmorras y experiencia de grupo. Chavales, que bien os lo pasáis haciendo bosteos, chavales, que bien os lo pasáis comiendo pared, ¿verdad? Chavales, que bien os lo pasáis literalmente siendo brutalmente bosteados por paladines, por magos, ganando dinero, siendo ricos y vendiendo el puto oro a gente que no tiene ganas de farmear, pero tiene mucha cartera, ¿verdad? ¡Pues todo eso se acabó, hijos de puta! Para WOTLK, los bosteos van a estar nerfeados. Para WOTLK, los bosteos van a estar nerfeados. ¿Y sabéis qué? Yo ya tengo todos mis personajes leveados, con lo cual me suda la polla que nerfen lo que quieran. Tengo 5 PJs a nivel máximo y los que os vais a joder sois vosotros. Que no vais a poder ganar panoja y que no vais a poder bostearos los putos PJs. ¡Uh, toma! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Mira lo que ha pasado, chavales! Han nerfeado los putos bosteos y la cantidad de experiencia que ganas en un grupo. ¿Y ese error de Windows? No, que me dice que me quedo sin espacio. No sé por qué, pero mi disco duro está bastante blando, últimamente. Bueno, vamos allá. Vamos a leer esto y vamos a comentarlo, ¿ok? Bien. Ajustes al comportamiento de las criaturas de las mazmorras y experiencias de grupo. Uno de los comentarios más comunes que hemos recibido y que hemos observado en nuestras propias aventuras. ¡Hostias! Los CMs tienen aventuras. ¡Qué bien! Es la preocupación por las ventas generalizadas de servicios de potenciación de mazmorras en el juego. A menudo domina el chat con anuncios y hace que ciertos canales sean difíciles de usar para el propósito previsto. ¡Correcto, tío! Literalmente, el chat global de los servidores grandes ya no es un chat para buscar ningún grupo. Es un chat, literalmente, para comprar cosas. Para ir a GDKP a comprar, para ir a, yo qué sé, a putos bosteos a comprar, para ir a todo a comprar. Es, literalmente, la Feria del Oro. Las Vegas. Eh, Miami me lo confirmo, chavales. Tampoco es ningún secreto que el oro de muchos grupos de bost se usa para actividades ilícitas. ¡Hacia puta! Lo saben. Policía Caivax lo sabe. Sabe que vendéis orito, eh. Caivax lo sabe, chavales. Lo que pasa es que no banea. Pero él lo sabe. Él sabe que utilizáis el oro de los bosteos para actividades ilícitas. ¡Cuidado! Como el comercio con dinero real. ¿Esto qué es? Chavales, se me jode el PC, eh. ¡Quita coño! Eh, ya que gran parte del oro que los jugadores pagan a los impulsores, a los bosters, se vende luego por dinero real a otros jugadores. Ahora que hemos visto el lanzamiento final de contenido principal de TBC, pronto ajustaremos el comportamiento de los mobs en la mayoría de las mazmorras. Incluidas las nuevas mazmorras que vienen en WoTLK Classic. Para que sea significativamente más difícil atrapar incesantemente. ¿Cómo? Además, implementaremos una reducción en la experiencia de grupo ganada cuando haya una gran disparidad entre los niveles de los jugadores en el mismo grupo. Experimentaremos con cambios similares en la mayoría de las mazmorras en nuestros servidores Season of Mastery. Y descubrimos que estos cambios son muy efectivos para reducir la eficiencia de los bosteos. Planeamos implementar estos ajustes en los reinos de TBC, al mismo tiempo que el beneficio de experiencia de Yugus Journey. Lo que debería ocurrir en algún momento en las próximas semanas. Estén atentos para obtener más información sobre eso y cuándo pueden esperar ver estos cambios en los servidores en vivo. Hostia, que van a poner el bufo de Yugus Journey en las próximas semanas, chavales. Van a poner el Yugus Journey en las próximas semanas, tú. En las próximas semanas. Con lo cual... Ya me estáis liando con las fechas, eh. Me estáis liando con las putas fechas. Estén atentos para obtener más información sobre eso y cuándo pueden esperar ver estos cambios en los servidores en vivo. Esta también es una buena oportunidad para recordarles a todos que enviar spam a los canales de chat con anuncios para bostear los servicios fuera de los canales comerciales dedicados va en contra de los términos de servicio. Es decir, que si tú spameas un servicio, un bosteo o lo que sea en un canal que no sea, pues eso, comercio, que está prohibido. Pues la gente lo spamea donde le sale la polla. Pero bueno. Y debe aprovechar cada oportunidad para informar a los jugadores que ve publicidad para impulsar los bosteos de servicios en canales como General y Buscogrupo. Tenemos muchas ganas de que los jugadores se unan a nosotros. Muy pronto en la versión beta. Uy, la beta. La beta metralleta. La beta que sale mañana, chavales, que streamea debajo de un pino. En la versión beta de WOTLK Classic. Y esperamos poder compartir más sobre eso muy pronto. Vale. Es decir, van a meter un aumento de la experiencia conseguida al 50% con el bufo, como ya hemos comentado anteriormente, del Yugus Journey. Pero, a partir de ese momento, que llegará muy pronto, los bosteos van a ser brutalmente nerfeados y eliminados del videojuego. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Chavales, al escuchar esto, los magos que sepan hacer Slate Pen, los paladines que hacen Strathol, los magos que hacen Shadow Labyrinth. Al escuchar esto, en este momento, estoy notando una vibración por mi cuerpo. Un picorcito, noto, en la zona estomacal. Estoy notando como la inflación y el precio de estos bosteos se alza brutalmente hasta que llegue este nerfeo tan grande. ¿Sabéis por qué? Porque cuando algo escasea o cuando algo se va a eliminar, todo el mundo corre en bandada a bostear sus personajes para no tener que levear. Y, de hecho, yo estoy en esa posición porque el paladín lo tengo a nivel 59 y no lo he subido todavía porque el nombre no me gusta. Ya lo sabéis, tengo que cambiarle el nombre. Lo que pasa es que no sé cómo cambiárselo y no sé si cambiárselo de la manera que me dijeron que se lo puedo cambiar es legal o no. Pero bueno, lo que os quiero decir básicamente es que el precio de los bosteos seguramente va a aumentar en las próximas semanas. La demanda de los bosteos va a aumentar en las próximas semanas y la eliminación de ellos lo que va a hacer es que seguramente en WTLK no existan estos bosteos. ¿Vale? Me parece de puta madre. Me parece bien. La gente se inventará más movidas para seguir subiendo de nivel rápido. El leveo solo haciendo mob a OED mobs seguirá existiendo, yo creo. Porque al final lo que van a capar es la experiencia que recibes cuando en tu party hay un tío que tiene mucho más nivel que tú. En el sentido de, si hay un pavo que es nivel 70 y yo soy nivel 40, tú no vas a recibir prácticamente experiencia por los mobs que ese tío mate. Si tú eres nivel 62 y el pavo es nivel 70, igual tampoco. Pero ¿qué pasa a partir de nivel 66-65? O sea, el de Sado Laberint lo van a nerfear. Porque el de Sado Laberint, tíos, es un bosteo que tú puedes ir a nivel 67, 68. Un Sado Laberint normal. Yo perfectamente con mi 70 puedo ir a un Sado Laberint normal y hacerlo de forma natural con gente nivel 67-68. O sea, y supongo que ese no lo nerfearán. O sea, tendrán que establecer de alguna manera un abanico de niveles en los cuales si la diferencia pasa de cierto cap, pues lo que tendrán que hacer es a partir de esa diferencia cortar. Tú cortas, o sea, rollo, si hay más de 10 niveles de diferencia, pum, capeo. Pero claro, 10 niveles, 10 niveles no es tanto, ¿sabes? O sea, 10 niveles, hay muchos bosteos con 10 niveles de diferencia. Desde Stratholm que hasta desde... Bueno, sí, bueno, no, tanto no. Tanto no, creo que es Slave Penisado Laberint. Y algún nivel, bueno, no, Stratholm no. Slave Penisado Laberint solo. Slave Penisado Laberint. Ya está. Y todos los que salgan en WoTLK. O sea, que tendrán que atravesar un baremo bastante extremista, tío. Bastante extremista. A ver, ¿qué me parece a mí esto? Me parece bien. Creo que al final, aunque todos nos beneficiemos de los bosteos porque todos hemos hecho en alguna ocasión bosteos o nos hemos beneficiado de ellos para poderle ver rápido o lo que sea, me parece guay porque de alguna manera, tío, los bosteos no es una experiencia de WoW. O sea, eso no es el WoW Classic. Eso no es la experiencia de WoW real. Eso es WoW Classic 2022. ¿Me entiendes? Es el nuevo meta. El bosteo, la máxima productividad, el mayor resultado en el menú de tiempo posible. O sea, eso no es WoW Warcraft. Eso es WoW Classic 2022. ¿Me entiendes? Eso es una movida moderna que tenemos ahora dado que el conocimiento de los jugadores es mucho más grande y pues la peña abusa de exploits y abusa del puto videojuego. Y además, también cortará bastante la venta de oro. Pero ya han confirmado que las GDKP no las van a censurar. Con lo cual, si las GDKP no son censurables, la gente va a poder seguir sacando gol igualmente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un mago tiene que ir a una GDKP y solo puede ir a 2, 3 o 4 a la semana en vez de poder sacarse cada día 10k de gol. Porque hoy día, un mago, bosteando en Leipen 90 mobs, puede sacarse 10k de gol perfectamente. Al día. Perfectamente. Y 10k de gol multiplicado por dinero es literalmente 100 euros al día. 100 euros al día por 30 días que tiene el mes. Son 3.000 pavos al mes bosteando en Leipen. 10 horas, obviamente. Pero son 3.000 pavos. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera, tío, lo veo bien. Lo veo bien. Blizzard intenta que la venta de oro no se fomente. A su manera, porque hay maneras, y esto lo hacen a su manera. Pero intenta que, de alguna manera, la venta de oro no se fomente. Y esta es una de las formas. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien que capee en el tema de los bosteos? ¿Os parece bien que lo pongan como en Season of Mastery? ¿Os jode el no poder bostearos un personaje y decir, tío, no tengo tiempo para levear? Soy una persona que tengo trabajo. Soy una persona que ya soy adulta. Y no tengo tiempo para estar leveando un puto personaje 3 putos meses. A mí esto me jode que flipas. Porque yo soy una persona que, pues coño, un farmeo con otro personaje, vamos a decir. Y ese oro lo utilizo para subirme alters. A mí me gusta mucho el endgame. Me gusta mucho raidear. Pero no me gusta tanto el tener que puto levear. Me jode que me quiten los bosteos. Me jode. O a lo mejor tú eres un mago. O eres un paladín que ganas mucha pasta bosteando. Y ahora ya, esa fuente de farmeo tan buena que tenías, ya no la vas a tener. Y te vas a tener que poner a picar menas y plantas. Porque a lo mejor, pues tío, tú no juegas GDKP. Igual tú no juegas GDKP porque te gusta jugar en guild. Como Cygnes, que jugamos en guild. Chavales, Cygnes recluta. Domingos y lunes raideo de 21 a 30 a 0, 0, 30. Tira tu apli ya. Bueno, entonces lo que te quiero decir es eso. Que, hostias, hay gente a la que le va a joder esto. Luego habrá otra gente a la que le mole. Pero creo que este tipo de decisiones van en pro de conservar la esencia del videojuego. Y me parecen bien. Yo no puedo decir que me parezcan mal. Aunque en ocasiones me haya beneficiado de ellas. Porque van en pro de la esencia real del videojuego. Del valor de las cosas. Del valor que tiene el leveo. Del valor que tiene el hacer misiones. Del valor que tiene el ser nivel 80. Va en pro del valor de conseguir ciertas cosas en el juego. Así que yo os pregunto. ¿Esta decisión bien o mal? ¿Qué opináis? Va, os leo. ¡Vamos! Bien o mal, bien o mal, bien o mal.